Mi abrazo solidario a todos los ecuatorianos que vivimos momentos de abandono y zozobra. La grave crisis económica y social por la que atraviesa nuestro país es una realidad innegable. Quien se atreva a señalar lo contrario tiene una concepción distorsionada de la realidad. Pero esta crisis no ha surgido de la noche a la mañana. La grave crisis en la que vivimos es el resultado del abandono. Sí, del abandono por parte de las autoridades de la administración pública. Es el resultado de la falta de políticas públicas claras con un verdadero enfoque social y realmente en beneficio para las mayorías. Ese abandono de la administración pública se lo ve plasmado en los diferentes ámbitos de la vida de los ecuatorianos. Pero hoy, en esta sesión, tenemos uno de los mejores ejemplos de la falta de voluntad política que tiene el mentiroso de Carón de Lede. Para destinar los recursos a los sectores que son considerados fundamentales para el desarrollo de cualquier nación. La objeción parcial del presidente Guillermo Lazo a la Ley Orgánica Reformatoria del Código de Planificación y Finanzas Públicas para garantizar los presupuestos incrementales en salud y educación es la muestra más fehaciente de las verdaderas intenciones que tiene el Ejecutivo con estos dos sectores. Este proyecto de ley tiene por objetivo, en términos generales, de garantizar ese incremento presupuestario gradual para los dos sectores, salud y educación, a fin de cumplir con los porcentajes establecidos en nuestra Carta Magna. Esas disposiciones transitorias, décima octava y vigésima segunda de nuestra Constitución. Pero, sin embargo, parece ser que al presidente no le gustó el texto propuesto. Parece ser que le quitó el sueño pensar que en quienes más necesitan van a tener igualdad de oportunidades y un sistema de salud y una educación gratuita de calidad. Este proyecto de ley busca evitar y frenar de manera definitiva esa disminución desesperante de los presupuestos destinados a salud y educación. Reducción que se evidencia en las largas filas afuera de los hospitales reclamando no solo medicina, sino atención o de esos ciudadanos que buscan sacar por más de dos meses una cita para poder obtener una cédula o un pasaporte. La reducción presupuestaria es una realidad, señores asambleístas. Y hablemos con datos sobre educación y salud pública en nuestro país para que ningún asambleísta más vuelva a decir que aquí hace falta conocimiento o que no se tiene experiencia o que no se dispone de los datos. Discrepo con ello. Siempre hablo con datos. Las presignaciones para educación inicial básica y bachillerato han sufrido una disminución acumulada de 1.559 millones entre los años 2017 y 2022. Esa es la realidad. Sí, cinco años de dos gobiernos que nos tienen en el total abandono. Al pasar a una presignación de 3.962 millones a 3.419 millones entre los años mencionados. De igual forma, en el año 2016 se destinó a la educación un total de 4.291 millones de dólares, mientras que para este 2022 se destinaron apenas 3.419 millones de dólares. Así también, señores asambleístas, en el análisis de la proforma inicial entre los años 2017 a 2022, se evidencia que los presupuestos para salud se han reducido en 761 millones entre el 2018 y el 2022, al pasar de un valor nominal de 4.163 millones a 3.402 millones. El Ejecutivo destinó para este año 2022 un equivalente al 3.10% del PIB para salud y del 3.12% del PIB para la educación inicial básica y de bachillerato, transgrediendo lo establecido en nuestra Constitución con respecto a las pre-asignaciones para estos sectores. Los ecuatorianos lo saben y lo dicen a viva voz. Con el gobierno de la Revolución Ciudadana de Rafael Correa estábamos mejor. Y nuevamente, los números no mienten, señores asambleístas. Son cifras del Ministerio de Finanzas, para que nadie se equivoque, para que a nadie engañen. El subsidio a la gratuidad de la educación superior pasó del 67% al 94% en el 2014. Durante el periodo 2007 al 2016, la inversión destinada al fortalecimiento del sistema educativo alcanzó la cantidad de 24.176 millones de dólares. ¿Notan la diferencia? De igual forma, en el año 2008, un docente ganaba un promedio entre 90 y 212 dólares mensuales. Para el año 2015, el salario mensual del Magisterio se incrementó a 817 y a 1.676 dólares. El presupuesto inicial del 2016 para la educación inicial básica de bachillerato fue de 4.291 millones de dólares, representando el 4.2% del Producto Interno Bruto. El gobierno del traidor de Moreno, en contraposición al cálculo establecido en la norma constitucional, redujo el presupuesto para el 2017 a 3.962 millones de dólares, el equivalente al 3.9% del Producto Interno Bruto, restando 329 millones al sector de la educación. La realidad nacional no se la puede tapar con un dedo, señores asambleístas. La educación y la salud no están recibiendo los recursos necesarios para cubrir las necesidades de nuestra población. Basta de engaños, realmente basta de cálculos regresivos y de cuentas alegres. Esa reducción sistemática y casi delincuencial es la que se quiere frenar, detener con la aprobación de este proyecto de ley. Pero sorprendentemente el presidente Guillermo Lazo se opone a la misma. Proyectos de ley que solo buscan beneficiar a quienes más lo necesitan. La salud y la educación pública, señores asambleístas, se defiende. Los recursos para estos sectores son primordiales y no pueden estar a la merced de los antojos de los gobiernos de turno. Por esta razón, el proyecto de ley será aprobado. Fuerza y resistencia a todos, queridos ecuatorianos. Pronto vamos a recuperar nuestra patria. Muchas gracias, señora presidenta.